Satisfactorio nunca va a ser la pena, digamos. Acá para una pena satisfactoria tendría que ser la pena de muerte, que sería algo igual, digamos. Pero no, es lo que... Entre las tres posibilidades que teníamos, digamos, era la más... que más nos llenaba. Porque era estirarlo de acá, 12 años, 15 años, que salga el juicio, porque... se apela, se apela, se apela, hasta todo lo que se puede, digamos. Y que no cumpla nunca una pena. ¿Entendés? Entonces, dentro de todo lo que nos ofrecían, era lo que más nos cerraba. Eso es lo que le explicaron ustedes. Las posibilidades que había de condena y pasos dentro de la justicia. Exactamente. Eran tres los panoramas, digamos, y este era el que más cerraba. Que es ahora ya, dentro de 20 días, va adentro y va a salir dentro de 6 años, ¿no? Que por buena conducta salen 3 años, o que puede ir a domiciliario. Nosotros queremos que paguen la cárcel como corresponde, como a todo asesino, digamos. Que no es una pena para un asesino, estos 6 años es una burla. Porque salís drogado, borracho, y matás a dos personas y vas a ir 6 años. Cuando un ladrón que no alcanzó a robar, lo meten a 8, 10 años. Un violador también, 10, 15 años. Y un asesino que mató a dos personas, no a una sola, a dos personas, 6 años. ¿Te enojo con las posibilidades que rinde la justicia, digamos, con el marco legal? Sí, sí, exactamente. ¿Cómo está la justicia hoy en día? Es una burla hacia la víctima, es un beneficio hacia el victimario, digamos. Siempre. Desde el punto de vista que lo merece, sí. Sebastián. Sí. Esa fue una de las alternativas a lo que la familia justamente vio, porque se dijo muchas cosas en los medios, la gente en sí. Una cosa era hacerlo los 6 años seguro, como se dijo, y la otra posibilidad era ponerle de 8 a 25 una pena máxima, y que salga en dos o tres semanas y lo tengamos entre nosotros. Es así. Y tu percepción también es muy válida, ya que estuviste ese día, ese trágico día. ¿Vos sentís que es muy poco para lo que viviste ese 13 de marzo? Por supuesto que sí. Ya no tenemos... Hay dos personas que ya no están con nosotros, ese es el tema. Cheva, ¿qué recordás de aquel momento? Solamente del momento que ni siquiera me acuerdo del momento en que salimos del evento nuestro. También esas fueron otras pavadas que dijo la gente, también que no deja de ser comentarios, ¿no? Pero me llegó eso de poder... Perdón, porque estoy súper nervioso. Tranqui, tranqui, tranqui. Tomate tu tiempo. Pero, ¿cómo es? No, yo del momento recuerdo únicamente del momento que salimos del salón, y de ahí no me acuerdo más nada, hasta el otro día que amanecí en el hospital con médicos, que me preguntaban cosas como si sabía dónde estaba parado, que había pasado o algo, no sé más nada que eso. Es como, tuviste un show traumático, un show traumático que te bloqueó absolutamente todo. Y después, ¿observaste las noticias? Sí, mirá, no miré noticias por un largo tiempo. He escuchado solamente comentarios, así que entre familias que hablábamos del tema, pero más allá de eso, no. Trataba de no mirar porque era como remover la herida, ¿viste? Como estar ahí. Y sobre todo, tampoco vi, trataba de ver los comentarios de la gente, porque justamente, si bien escuchaba las cosas que se decían por ahí, pero también como que trataba de no meterme en eso, porque es como entrar y jugar con eso, y medio como que no sumaba, si me explico. Así que bueno, eso. ¿Y físicamente cómo te encontrás ahora? Estuve bastante, estoy de hecho con medicamentos, estoy, a veces que no puedo dormir. Es bueno, llevándolas día a día, es así, de vuelta. ¿Y Gabriel y en lo psicológico, ustedes? Estamos todos con tratamiento psicológico. Con psicológico, sí. Tanto yo como mi bebé, él, mi suegra, mi suegro, ahora estaba mi suegro, él estaba llevando al médico porque estaba con un ataque de nervio, digamos. Por todo esto, a raíz de esto, digamos. Y es... Hay que pasar el día a día, no queda otro. Pero, cuando te dan estas noticias así, o cuando te están continuamente pinchando, viste que pasó tal, lo hicieron tal, o está avanzando de tal forma que... Vos sabés que no es de la forma que vos querés que avance, pero avanza así y no te queda otra que adaptarte. Gabriel, vos tuviste acceso a todo lo que fue un tema pruebas, ¿no? Sí. Con el tema de los análisis de sangre, de olina y demás. A partir de eso, tu pensamiento es que no se trata de un accidente, sino de un homicidio... Es que en un primer momento se supo que no fue un accidente. Una persona es un chofer profesional, digamos, con 15 años de experiencia sobre esa misma empresa, anterior a eso ya tuvo una experiencia. O sea, no es una persona que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Me entendés? Primero que nada, eso. Otra. Si vos tomaste, no tenés que... O sea, menos siendo un profesional. Salir a manejar a exceso de velocidad, sin respetar semáforos, dos semáforos anteriores casi provocó un accidente también. Supongamos que no pasaba esto, que no se cruzaba el auto de nuestra familia, iba cargada pasajero y volvía, con esa misma cabeza, digamos. ¿Qué hubiera sido? Estaríamos hablando de no hay dos víctimas y no hay 15, 20. ¿Me entendés? Y es duro, es feo, qué sé yo. Tenemos un momento de lo que fue la audiencia de ayer, donde se escucha la palabra de Mangona. Lo vamos a compartir, para que ustedes lo puedan ver. No sé si lo vieron o no. Sí, lo vimos, y una declaración totalmente forzada, y se nota lo lejos. Ok. Vamos a compartirla con la teleaudiencia. ¿Usted quiere decir algo, señor? Yo quisiera pedirle todas mis disculpas a la familia. Bien. Lo que más pudo, lo único que puedo decir. Bien. Pide disculpas. Era el momento de pedir disculpas, fue cuando recién pasó. Y si hubiera tenido algún tipo de culpa, me parece, desde mi punto de vista, no se hubiera tenido el pelo, no hubiera salido a manejar continuamente como lo hacía, se paseaba por adelante. O sea, no... Culpa no tuvo en ningún momento. Capaz que no estaba en sus cabales, como decían en ese momento, capaz que por eso no siente culpa. Pero no corresponde. Las disculpas hubieran sido válidas en el momento que pasó. ¿Ustedes pudieron hablar con él? No, gracias a Dios, no. ¿Tampoco tienen deseos? No quieren. Ni la más mínima intención. Bien. Los pasos que siguen dentro de la justicia, en función de lo que ocurrió ayer y este acuerdo de partes. Bueno, ¿cómo sigue el proceso? ¿Qué les han informado? Y ahora tenemos que esperar 20 días a la homologación de la causa, de la sentencia. El 25, teóricamente, él ahí entra a cumplir realmente la prisión en donde corresponde, porque ahora está con... Domiciliario. Domiciliario. Y bueno, termina la parte penal y sigue la civil, digamos, como corresponde. Y ahí sí vamos con todo contra la empresa, que es el verdadero responsable de esto. O sea, va a seguir una instancia más de ustedes de reclamo. En este caso, a la empresa. Sí, sí, sí. Exactamente, porque así como nos pasó a nosotros, le va a seguir pasando a la gente si nadie toma cartas en el asunto. ¿Algún mensaje que quieran dar a sus familias, a sus conocidos, en este proceso que, bueno, sigue teniendo instancias, el tiempo pasa, uno pretende que las heridas sanen, más allá de que el dolor va a ser eterno. Pero, bueno, ¿qué es lo que quieren decir? Tienen la oportunidad de mencionar lo que entra en nuestras cámaras. Que seamos más responsables a la hora de manejar. Únicamente eso. Y que alguien se haga cargo de todo esto que pasó. Eso es lo único que tengo para decir. No puede ser que todos los días tengamos algo... Hoy hablábamos con él. Siempre tenemos una excusa de que porque no hay alumbrado, no hay alumbrado público, que por la niebla, no hay en este caso. Antes de venir, veía dos accidentes más. O sea, que siempre tenemos alguien para culpar. Pero nadie se pone que yo me pasé en rojo. Seis años hace que estoy en Paraná y es increíble cómo la gente se pasa en rojo. Y es cierto, es algo real, un dato real. La gente no inventa nada de esas cosas. Así que, bueno, eso, más que nada, que seamos a la hora de agarrar el volante, que seamos responsables, nada más. ¿Abril? Lo mismo. En sí, todos tenemos que tomar un poquito más de conciencia y ver las consecuencias de nuestros actos, digamos. Porque por ahí, si me pasa en rojo, es doble nomás. No pasa nada. Y si pasa, si justo se cruza una persona. Estas instancias de la justicia, lo que ustedes van a continuar realizando contra la empresa, ¿les permite seguir adelante? ¿O cuál es la luz en su camino hoy en día? Y seguir, tenemos que seguir, no nos queda otra. Yo, por mi hijo y por lo que quedó de la familia que éramos, digamos, y no te queda otra que seguir. La vida continúa, digamos, de una forma muy dolorosa. Es duro el día a día, todo el día te levantás, ya no tenías a esa persona que tenías todos los días ahí con vos, la compañía de toda la vida, digamos, pero hay que seguir. Y, bueno, esto es como que te sacás un peso de encima con esta parte. O sea, eliminamos esa parte. Es como cerrar un capítulo. Sí, digamos que sí. No cierra el libro, digo, pero cierra el capítulo. sí, vas bloqueando parte, digamos. Claro. Ya tenemos ese peso menos, pero hay que seguir. ¿Cómo sigue la vida laboral? Porque incluso en aquella noche venían de un evento social, se dedicaban a sacar fotos. No, a filmar. Ah, a filmar, pero no, ¿vos formabas parte de ese equipo? Sí, 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 y cómo sigue la vida laboral ahora, por ejemplo, porque no es un dato menor, el trabajo forma parte de la vida cotidiana también. Y en ese caso y hay gente que se está ocupando, hay un equipo que la huchada está tratando de cumplir con los compromisos que ya estaban dados, así que bueno, por lo pronto eso después se verá, después que supongo que según lo que estábamos hablando hace un par de días, muy probable que se disuelvan porque o sea, de severa Damián Cancio, es así. Claro, ya estaba ese equipo. Y en lo cotidiano, Seba, ¿cómo la llevas? ¿Con amigos? Sí, de hecho, me pasan a buscar en la puerta de mi casa, se los agradezco un montonazo, pero sí tengo mucho apoyo en cuanto a la familia, en cuanto a mis amigos, tengo una contención bastante importante, así que sí, pero igualmente es como también hablo mucho con la familia y otras cosas y de hecho con un amigo el fin de semana este que pasó, si bien te sirve como distracción, pero no llegas al 100% del disfrute del diario, es así, es como que hay algo que cuando llegas a la felicidad plena, por así decirlo, como que está, hay algo como que te tumba, que es donde yo busco una excusa como para ir, no sé, al baño o alguna cosa, me lloro todo y vuelvo, digamos, como que nada, pero así es la vida cotidiana. Gabriel, pienso que nadie está exento de que le pase una situación de estas, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? claramente. Nosotros siempre la veíamos afuera y decíamos, nunca nos va a pasar. Eso te iba a preguntar. Nunca nos va a pasar. Te levantás a las 7 de la mañana y te llaman por teléfono, fallecés tu mujer y tu cuña, a mano de un borracho. Quiero decir, nada pasa, nada, una cervecita no hace nada. Ahí están las consecuencias. Digo, hay planteos, este, cuando apoyás la cabeza en la almohada, ¿no? Y decís, bueno, cuando te pasa algo decís, bueno, ¿por qué pasó esto, no? Ya pasaste esta etapa, te lo seguís planteando. Yo tengo una forma muy espiritual de ver las cosas, digamos, cuando te toca, te toca, nunca, nadie va a vivir más un minuto más ni menos del que le toque vivir. Pero te duele, igual, miré donde lo miré, digamos. No, por eso va a salir a matar gente. Exactamente, no por eso. Por las formas, claro, las formas son diferentes. No va a ser un laissez-faire, un déjalo ser, claro. Exactamente, pero te duele, porque justo ahora tenía que tocar cuando estábamos tan bien, cuando veníamos avanzando de tal manera y porque veníamos, estábamos, era una familia perfecta, digamos. Teníamos muchos proyectos casi terminados y ahora quedó todo en la nada y económicamente prácticamente nos fundimos porque nos fundimos y ahora tenemos que volver a empezar con eso. ¿Eso por los gastos de la justicia también? ¿Entre médicos, también psicólogos? Entre médicos, psicólogos, por semana nosotros se nos dan casi 10 lucas en psicólogos, nada más. Porque le tenemos que sacar en este bolsillo porque la justicia teóricamente el código penal procesal de Entre Ríos desde el momento cero nos hubieran tenido que asistir y nunca nos asistió nadie. Y eso sale del bolsillo nuestro. La plata que teníamos juntada, nosotros estábamos renovando las unidades, teníamos remises, teníamos remises con Jessica, digamos, también se fue en eso, en una cosa, en otra cosa y no puedo vender los autos porque está todo en nombre de ella, tenemos que esperar que salga la sucesión. Así que estamos sobreviviendo. Y bueno, es parte del show. Y bueno, y el peque, que es el motivo, ¿no? Sí, él es el principal, es por lo que se sigue, digamos, si no fuera por él, ya no estaríamos varios acá. Gabriel, Sebastián, muchas gracias. Gracias a usted. Lo hemos hecho con todo respeto, pero entendíamos que había que tener las declaraciones pensando en lo que, como decíamos hoy, el cierre de un capítulo, Dani, y no en cuanto, por lo menos, a lo que apunta en esta decisión la justicia en estos momentos. Claro, y esa mochila de la que hablaba Gabriel, de que te sacás una mochila, sigue más. Te sacás una piedrita del zapato, te quedan todo el resto. Exacto, pero hay que seguir. Gracias por su valentía y bueno, gracias por el testimonio. Por favor, gracias a ustedes por siempre colaborarnos, digamos, en todo este proceso.